Estamos en el Parque de la Orqueta y la propaganda de la señora Beatriz de Calero que informa la tercera convocatoria de los CDTI. Tecnologías, análisis y desarrollo de sistemas de información, control ambiental, diseño de elementos mecánicos para la fabricación con máquinas, herramientas, CNC, diseño para la comunicación gráfica, diseño de implementación y mantenimiento de sistemas de telecomunicaciones, gestión de la producción industrial, mantenimiento electromagnético industrial, mantenimiento mecánico industrial, mantenimiento mecánico de automotores, producciones de multimedia, diseño de integración de automatismo, mecatrónico, gestión de producción gráfica, requisitos, bachillerato aprobado, resultados del IFE. Y el otro, el otro técnico, eso son tecnologías, y el otro ya son los técnicos que es control de calidad en comprensión, en cuadernos de documentos impresos, impresión serigráfica, mantenimiento de equipos de refrigeración, ventilación y climatación, soldadura de productos metálicos, platina, mantenimiento de motores, diseño de requisitos, mínimo noveno grado de bachillerato aprobado. Este es Siloé de Irregulación Malú, para los jóvenes de Siloé que quieren ingresar al SENA a hacer tecnologías y técnicos. Y también hay para operarios, convención industrial de ropa exterior, manejo de máquinas de convención industrial para jean, manejo de máquinas de convención industrial para ropa interior y deportiva, requisitos, quinto grado aprobado, inscripciones del 12 al 21 de mayo. Recuerden que el SENA los está invitando para que participen en estas carreras tecnológicas y técnicas, en las diferentes ramas que ya ustedes pueden observar en sus pantallas y lo que le hemos comunicado verbalmente. Este Siloé es Siloé de Irregulación Malú para el mundo entero, con JJ en el Parque La Orqueta después de su recaída, su enfermedad. Este Siloé es Siloé de Irregulación Malú para el mundo entero. Volvimos a hacer otro repasito para que lo tengan en cuenta los jóvenes y las jovencitas. Lo hacemos despaciacito. La información gracias a la señora Calero, que es la que promueve todo lo que tiene que ver con el SENA en Siloé, en la comuna número 20. ¿Cómo? ¿Nos vamos ya? Bueno, ya nos vamos a poner esto en YouTube para que la gente de Siloé lo vea y puedan entrar a hacer los técnicos y las tecnologías. ¿Nos vamos? Bueno, ya o JJ, nos vamos. No, 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 no.